Sí, la realidad es que en realidad no es una matrícula, sino una reforma del estatuto nuestro, que eso lo reforma el INAE, porque nosotros el estatuto nuestro decía faena de animales vacuna únicamente, y nosotros tenemos todo el proyecto, tenemos el proyecto, tenemos los planos aprobados, y tenemos las máquinas compradas, prácticamente pagas en su totalidad, para hacer cerdo y hacer ovino, y aparte de eso nosotros tenemos ahí a medio de hacer ya un cuarteo y una despostada, hay que terminarlo por supuesto, entonces teníamos que lograr cambiar el estatuto, porque nos llamaba la atención de que después de un año y un año y pico, teniendo las máquinas acá y allá y todo, entonces decidimos no empezar con la obra, la obra civil, donde van colocadas todas estas máquinas y corrales y todo ese tema. Así que empezamos a tener distintas entrevistas con el Intendente Municipal, ahí Vicente puede preguntarle, que se anunció las veces que nos ha ido a molestarlo, y bueno, en una oportunidad viajamos también al INAE, y después tuvimos una entrevista con Laura Pico y con Daniela Monzó, y ellas a su vez hicieron gestiones con el diputado Torello, así que bueno, entre todos ellos, el día martes, el martes 26, se reunió el directorio del INAE y lograron, bueno, logramos, mejor dicho, que se firmara la reforma del estatuto, es nada más que eso, la reforma del estatuto. O sea, era una cuestión burocrática, Carlos. Estimo que sí. Nos agarró también, en el medio de todo el tiempo de vacaciones, distintos funcionarios también, bueno, se juntó un poco con todo. Claro, claro, sí, sí, seguramente. Bueno, y ahora por supuesto los habilita a trabajar con esta materia, con cerdo, y obviamente traerá un poco más de control a lo que pasa en Bragado, ya que hubo en otras ocasiones varias denuncias por el problema de la triquinosis. Sí, nosotros, te aclaro, supongo que nosotros esto con esto, lo que tenemos la seguridad es empezar con la obra, que vamos a devorar alrededor de, estimamos cinco o seis meses, porque en una obra tienen que hacer una sala de 12 por 12, tienen que hacer los corrales, y los planos los tenemos aprobados, pero, este, y tenemos que terminar con la habilitación de lo que es el laboratorio de Triquina, que también nosotros como tenemos Senasa y tenemos Tránsito Nacional, o sea, todo este tipo de habilitaciones las hace el Senasa. Claro, claro, claro. Este, así que bueno, ahora a empezar a movernos con respecto a todo eso, o sea, los planos aprobados ya los tenemos, entonces en ese sentido no tenemos problemas, tenemos que habilitar donde va el laboratorio, este, y, y bueno, y hacer la obra y empezar a laburar, los tiempos no son, no es nada fácil debido al, 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 nos está pasando lo que le pasa a la gran mayoría, al 90% de la industria. El tema de las tarifas no, no, el tema de las tarifas y el bajo consumo, vamos a ser claritos, el consumo de carne vacuna ha caído un 40% a niveles generales. Claro, por eso ustedes buscan, buscan esta salida de, de, de producir carne. Claro, para diversificar, diversificar, hacer un poco de cerdo, y, y ya de paso habilitamos para hacer también ovino, si. No, no, se puede hacer también, no es grande la, la inversión, eh, entre hacer solamente porcino, sino el ovino lleva, eh, lleva muy poca, poca inversión más, para, para, y sería un, un producto más. Claro, claro, claro. Eh, Carlos, usted decía recién, eh, ha bajado el 40% el consumo en un país totalmente carnicero. ¿Por qué ocurre esto? Obviamente me va a decir por el precio. ¿Y por qué los precios están tan altos con respecto a la carne? Para que Doña Rosa entienda. A ver, si comparamos, y se lo podés preguntar a cualquier criador, engordador, o lo que sea, tampoco los números tan, 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 no, 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 tampoco se está engordando en cantidad, porque no, la transferencia, no, no, sí. Entre lo que es una cosa y la otra, no llegue, no, no nos olvidemos de que, en realidad, si viviéramos, nada más que del consumo, seguramente hubiera bajado el precio en el mercado. Claro, claro. ¿Es cierto? Porque es oferta de demanda. Porque es oferta de demanda. Exacto, pero hay, en este momento, hay mucha exportación. Seguimos, bueno, nosotros nos ha venido a ver gente de Panamá, nos ha venido a ver gente de Brasil, nosotros no estamos en condiciones hoy, pero sí estamos haciendo abriguaciones con respecto a eso. Hay, hay interés, hay interés, qué sé yo, China lleva carne, Rusia lleva carne, en este momento. De Panamá, lo han venido a ver nosotros, están haciendo algo en figurífico de exportadores, Brasil, es cierto, Brasil tiene carne, pero no es comparable con la nuestra, la nuestra se cuenta que es premium, para ello. Claro, o sea, usted me dice que esto tiene que ver con la comercialización afuera, que al productor le conviene más exportar, que la comercialización interna. Sí, el exportar, lo que pasa es que, el mercado, digamos, pasaría a comprar la hacienda, sea para el exportador o el que hace consumo, sale al campo, ¿no es cierto? O en el mercado de Inier, así que ahí lo encontramos todos. Y oferta y demanda, lo que vos decís. Claro. ¿No es cierto? Yo no creo de que, y por otro lado, si bajara mucho el precio, tampoco no sería negocio, tampoco para que cría, la verdad, honestamente. Claro, sí, sí, entiendo. Un tipo es, lamentablemente, cierto, sí, y hay mucha gente que ha dejado de consumir carne, o consume la mitad, vosotros, mirá que ya me alcanza de carne para el tacabuco, para chile, para pergamino, para los toldos, para el julio, qué sé yo, no sé, para un montón de lados, ¿no es cierto? Sí. Para, este... Y es un factor común. Y lo ven en todos los repartos. Claro, 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 claro. ¿No es cierto? Seguro. Carlos, obviamente, el frigorífico es un gran empleador, ¿no? ¿Cuánta gente está ahora, este, bueno, trabajando ahí en la cooperativa? Son socios, obviamente. Exacto, en forma directa, mirá, justito el número, no te lo doy, pero somos, porque aparte tenés, que yo, una persona de control de calidad, Claro. que es externa, pero es nuestra, puedo decir, pues tenés contador, y ingeniero de seguridad industrial, Claro, sí, pero tenés que tener. Personas que... pero más o menos son sesenta, sesenta personas en forma directa, después tenés diez camiones que deben andar, entre diez, doce camiones, entre los que reparten carne, que no son nuestros, por supuesto, Sí. son de cada, de cada matriz de matriculado, pero son gente que en cada camión andan dos personas, y algunos camiones que traen la hacienda, pero ya te digo, en forma directa somos sesenta. Claro, sesenta familias, sesenta familias de abracadense, importante, ¿eh? Honestamente se nos está poniendo cuesta arriba. Y sí. Porque vos, para que tengas una idea, nosotros, eh, con el año dos mil dieciséis, Sí. Fajenábamos alrededor de setecientos, ochocientos mil kilos mensuales, no te quiero más o menos, pero para, Sí. Así, abuelo de pájaro. Sí. Fajenábamos mensuales, setecientos, ochocientos mil kilos, pagábamos, ponerle cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta mil pesos de energía. Claro. Y hoy en día paginamos cuatrocientos mil kilos mensuales, y esta boleta que nos va a venir ahora, nos va a venir trescientos veinte, trescientos treinta mil pesos. Trescientos treinta mil pesos de, de, de luz, hasta la, la cooperativa, increíble. Eh, el mes anterior pagamos doscientos noventa y un mil pesos, que lo pagamos con algún atraso, no tengo ni nada por qué decirlo, nosotros no tenemos primer y segundo vencimiento, claro. vencimiento del día a día, a raíz de todo esto, hemos hablado ahí en la oficina, y si, bueno, pagamos el veinte, veintidós, veintitrés, eh, pero fueron doscientos noventa y mil pesos, y hay un aumento más ahora, así que, eh, debemos andar los trescientos, este mes, trescientos, trescientos y pico mil pesos, faenando el cincuenta por ciento de lo que faenábamos. Está bien, está bien, o sea, están navegando en plena crisis, tratando de, de, de salir de un problema, este, obviamente con, con falta de, de ventas, y con gastos más, más importantes. Exacto, lo que más nos preocupa es que hasta hoy, qué sé yo, venimos al día con, con el pago de los servicios, con eso, con algunos, ponerle con algún día atraso, pero, pero, pero venimos al día, lo que no queremos es, atrasarnos en nada, y bueno, y vamos a ver ahora con el tema de la obra esta, pero bueno, tenemos buena, buena expectativa, inclusive por, por, por parte del gobierno también, en dar una mano, así que, eso lo descontamos. Seguro, seguro, bueno, ojalá pueda salir adelante, ¿no? Que salgamos todos adelante, y bueno, todos, todos, exactamente. Ustedes son, son una empresa grande, son una cooperativa, mucha gente, y bueno, usted me está graficando, este, lo que entra y lo que sale, ¿no? Ni más ni menos, pero aparte nos cuesta doblemente, se quiere, vos sabés que nosotros somos una cooperativa, somos una empresa recuperada, que nosotros arrancamos allá en el, o disculpa, en el 2000, en el 2006. Sí. Y no, y no es fácil, te vas haciendo medio de los golpes, pero bueno, al buen tiempo.